Este programa depende también del gobierno nacional y nosotros ya el año pasado teníamos un padrón de beneficiarios que venían contando con esta ayuda que se ejecuta a través de una tarjeta magnética donde aquellas familias en situación de vulnerabilidad y riesgo que dentro de sus integrantes tienen un hijo, hija a cargo o algún miembro de la familia que no pueda acceder a las mercaderías Sintac o a ciertos productos que colaboran y pertenecen a la dieta de una persona celíaca. Por lo tanto el programa en primera instancia lo que permite es la capacitación para optimizar esos recursos y por otro lado que cada familia pueda contar con un dinero que viene directamente de Nación a través de esta tarjeta para que puedan hacer las compras de estos productos que son de necesidad básica para estas familias. Es un apoyo, es un aporte que el Estado Nacional a través de este programa pueda hacer para estas familias con integrantes celíacos y para nosotros entendemos que también tiene que ver con garantizar derechos en relación a la soberanía alimentaria. Sabemos todo lo que cuesta a veces estos productos y una ayuda económica para poder desarrollar o dietas particulares o poder generar alguna dinámica de emprendedurismo también para acompañar a las familias celíacas no está de más. En el caso de que algún vecino o vecina quiera sumarse a este programa, ¿cómo debe hacerlo? ¿Cuáles son los requisitos? En una primera instancia nosotros hemos presentado un padrón que ya habían sido beneficiarios hace un par de años de este mismo programa. Lo que hicimos fue renovar ese compromiso de Nación para con estos beneficiarios. En caso de que otros vecinos y vecinas de nuestra provincia quieran poder y necesiten recurrir a alguna ayuda del Estado Provincial o Nacional, se hace como en otras situaciones también, se presentan a nuestras oficinas de desarrollo humano Zona Norte o Zona Sur, Zona Sur en la calle Huiralde y Zona Norte en Puestero 50 en la Margen Sur, y ahí un trabajador social lo que va a hacer es hacer un informe técnico de la necesidad de estas familias. Esto que nos permite o incluirlos dentro del programa nacional o ayudarlos a través de otras herramientas de subsidio que ya tiene el Ministerio de Desarrollo Humano de nuestra provincia. Para poder otorgarle sea un subsidio para compras de alimentos, que para abastecerse por ejemplo por un par de meses, o para productos frescos también.